Recuerde siempre, antes de cada novena, buscar una posición humilde. De rodillas sería la mejor. Postrarse en humildad frente al Señor. Tenga en cuenta que cada vez que se diga el nombre de Jesús o el gloria, se debe bajar la cabeza mostrando humildad. Recuerde que siempre puede leer la novena, de lo contrario, cerrar los ojos, escucharla y meditarla. Novena a Santo Tomás de Aquino Para conocer la voluntad de Dios Para decidir sobre la profesión o cualquier camino a tomar Día noveno Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Acto de Contrición Señor mío Jesucristo Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador Padre y Redentor mío Por ser vos quien sois Por ser vos quien sois Dios Dios mío Fuente de misericordia Me acerco yo, inmundo pecador Para que os dignéis Para que os dignéis lavar mis manchas Oh sol de justicia Oh sol de justicia Iluminad a este ciego Oh médico eterno Sanad a este miserable Oh rey de reyes Vestid a este desnudo Oh mediador entre Dios y los hombres Reconciliad a este reo Oh buen pastor Acoged a esta oveja descarriada Otorgad Dios mío Perdón a este criminal Indulgencia a este impío Y la unción de vuestra gracia A esta endurecida voluntad Oh clementísimo Señor Llamad a vuestro seno a este fugitivo Atraed a este resistente Levantad al que está caído Y una vez levantado Sostenedle Y guiad sus pasos No olvidéis Señor A quien os ha olvidado No abandonéis A quien os abandonó No desechéis A quien os desechó Y perdonad en el cielo A quien os ofendió En la tierra Amén Oración a la Santísima Virgen Oh bienaventurada y dulcísima Virgen María Océano de bondad Hija del Rey Soberano Reina de los ángeles Y madre del común Criador Yo me arrojo confiado En el seno de vuestra misericordia Y ternura Encomendándoos Mi cuerpo Mi alma Mis pensamientos Mis deseos Mis afectos Y mi vida entera Para que por vuestro auxilio Camine yo siempre Hacia el bien Según la voluntad De vuestro amado Hijo Nuestro Señor Jesucristo Amén Excelencias De la virginidad Indudablemente Es la virginidad Más hermosa Y excelente Que el estado matrimonial Y una de las virtudes Más gratas A los divinos ojos El decir Lo contrario El afirmar Que el matrimonio Es en sí Más perfecto Que el estado célibre Fue un error De joviniano Tantas veces repetido Y cacareado En tonos a veces Satíricos Y además De satíricos Profanos E inmorales De la excelencia De la virginidad Nos testifican Primero El divino redentor Que en su vida Sobre la tierra Para darnos ejemplos De virtud Y perfección Quiso ser Perfectamente virgen Y quiso Que su madre bendita Fuese virgen Purísima Y sin defecto Y quiso además Que sus apóstoles Predicasen Con ecomiásticas Palabras Las excelencias De la virginidad En segundo lugar La razón Nos dice Que los bienes Del alma Y las dulzuras De la contemplación Deben preferirse A los bienes Del cuerpo Y a sus deleites Sensuales Encargándose La virginidad De levantar Al alma Del polvo De la corrupción Y de las necesidades De la vida activa Inherentes Al estado matrimonial Y aunque es verdad Que se dan casos De personas perfectísimas En el matrimonio Y de almas Ruines y pequeñas En el estado Del celibato No depende esto De la santidad Más eminente Del primer estado Sino de la disposición De los individuos Que en ocasiones Sirven mejor a Dios Entre los quehaceres Y las distracciones Del matrimonio Que otras almas Acaso vírgenes Por fuerza O por rutina O por miras Acomodaticias En sí mismos Comparados El matrimonio Y el estado virginal Es evidentemente Más hermoso Y perfecto El segundo En el cual Como dice San Ambrosio El alma Se ofrece Y se consagra De lleno a Dios Y se emplea Con pureza De conciencia En la consideración Del cielo Olvidando a la tierra O posponiéndola Casado menos A la patria Bendita De promisión Ejemplo Estuvo el doctor Angélico Tan Prendado Del estado religioso Y tan enamorado De la virginidad Que en él se observa Que no bastaron Los fieros Ataques Promovidos por el mundo Demonio y carne Para hacerle Desistir De su empresa Religioso Y religioso Vestido De blanquísimo Hábito Símbolo De inocencia Y candor Fue santo Tomás De Aquino Y con haberse Abrazado Con la vida Pobre Mortificada Y oculta En Jesús El aroma De su pureza Sin mancha Y el brillo De su ciencia Celestial Descubrieron Sus tesoros Y dieron Nombre Y fama Sin segundo Al ángel De las escuelas Si el santo doctor Hubiese cedido A los ruegos De su familia Y hubiese caído Imprudentemente En el lazo Que el demonio Y la carne Hecho últimos De potencia Le tendieron Con maña Y astucia Infernal Quizás El nombre De Salomón Cristiano Hubiera quedado Oscurecido En las sombras De la vulgaridad O sería uno De tantos Condes O guerreros De la edad media Donde la nobleza Y la valentía Fueron Fueron Proverbiales Y por lo mismo Fueron relativamente Pocos Los que eternizaron Su memoria En las generaciones Pero santo Tomás No se dejó seducir Por los halagos Ni por las amenazas Siguió la voz De Dios A pesar De los obstáculos Más difíciles De vencer Fue virgen Y religioso Y Dios En premio De la inocencia Y del heroísmo De Tomás Se encargó De glorificar Su memoria Y el nombre De gigantesco Fraile Dominico No tiene apenas Rival En los anales Del mundo Y en los archivos De las bibliotecas Así honra El cielo A sus santos Y así honraría A multitud De jóvenes Si en vez De seguir Incautos Y atolondrados O aviesos Y con perfidia La voz De las pasiones Y los instintos De la concupiscencia Obedeciesen A Dios Y siguiesen Sus preceptos No ya Abandonando El mundo E ingresando En un monasterio Que no es De todos Esta gracia Ni a todos Se concede La fuerza De voluntad Necesaria Pero si A lo menos Guardando Con solicitud Filial La ley Santa Del Señor Y atendiendo A la prudencia De la razón Más bien Que a la arbitrariedad De los sentidos Ahora Pídase La gracia Especial Que se quiera Conseguir Y luego Récense Tres Padres Nuestros Y Ave Marías Con su gloria En reverencia De la humildad Sabiduría Y pureza Angelical De Santo Tomás De Aquino Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia Al Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Padre Nuestro Quis incailis Sanctificatur Nomen Tum Advenian Regnum Fiat voluntas Tua Sicut incailo Et in terra Panem nostrum Quotidianum Danovis Jodie Et dimite Novis De vita Nostra Sicut De nos Dimittimus De vitoribus Nostris Et nenos Inducas Intentationem Sed liberanos Amalo Amén Ave Maria Gratia plena Dominus Tecum Benedicta Tui Mulieribus Et benedictus Fructus Ventris Tui Iesus Sancta Maria Mater Dei Ora Pro Novis Pecatoribus Nunc Et in hora Mortis Nostrae Amén Gloria Patria Et Filio Et Spiritu Sancto Sicuterat In principio Nunc Et semper Et in saecula Saeculorum Amén Padre Padre Nuestro Que estas en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Antífona Oh Santo Tomás Gloria y honor De la orden De predicadores Transportanos A la contemplación De las cosas celestiales Tú Que fuisteis Maestro Soberano De los sagrados Misterios Ruega por nosotros Santo Tomás Para que nos hagamos Dignos De las promesas De Jesucristo Oración final Gracias Os doy Señor Dios mío Y Padre De misericordias Porque os habéis Dignado Admitirme A mi pobre Pecador Indigno Siervo Vuestro A la participación Gratuita De vuestras Gracias En el secreto De la oración Yo os ruego Que esta comunicación De mi alma Con vos No sea castigo De mis culpas Sino prenda segura Del perdón De mis ofensas Armadura finísima De la fe Y escudo Invulnerable De mi corazón Concededme Concededme La remisión De mis faltas El exterminio De la concupiscencia Y la sensualidad El aumento De la caridad De la humildad De la paciencia De la obediencia Y de todas Las virtudes Defendedme De las acechanzas Visibles E invisibles De los enemigos Dadme Sosiego Inefable De mis apetitos Y de todos Mis afectos Para que así pueda Unirme mejor A vos Que sois Mi felicidad Y mi descanso Suplico también Dios mío Que después De mi muerte Os dignéis Admitirme A la pascua celestial Y al convite divino Donde vos En unión del Hijo Y del Espíritu Santo Sois luz verdadera Abundancia perfecta Gozo Sempiterno Alegría Consumada Y felicidad Sin medida Amén Santo Tomás de Aquino Ruega por nosotros Has llegado al final de la novena Y en este día espero que el Señor Haya bien visto otorgarte la gracia que has pedido Pero recuerda que Poniéndote en sus manos Él obrará siempre para tu bien Y a veces pensamos Que no nos escucha Pero siempre lo hace Aunque no siempre Nos dé lo que pedimos Siempre nos dará Lo que necesitamos Que Dios te bendiga Abundantemente En nombre de la Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Dios te bendiga Amén 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 ¡Gracias!